En este momento nos encontramos en la calle 13 con Carrera 98, haciendo entrega de material reflectivo con el fin de poder ayudar a que los ciclistas tengan mayor seguridad en la vía. Hacernos visibles al lado de los distintos modos de transporte hace que tengamos mayor seguridad, hace que evitemos hechos que lamentar y por supuesto nosotros como ciclistas tenemos una responsabilidad muy importante. Garantizar el respeto a la normatividad de tránsito va a hacer que podamos movernos de forma más tranquila, más segura, con elementos de seguridad como estos que hacen que seamos visibles en la vía. La bicicleta yo la uso porque el tiempo de una bicicleta lo manejo yo, es saludable, con ella hago ejercicio. Por comodidad, porque yo sé que si me echo cierto tiempo en cicla no voy a llegar tarde. Utilizo la bicicleta porque principalmente es mi medio de transporte y me ahorro centavitos y menos tiempo de contibón a bosta San Bernardino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!